Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y claro que sí, siempre el teatro es una alternativa maravillosa para los fines de semana y no tanto, ¿no? Porque la verdad que antes uno tenía que esperar al fin de semana. Ahora hay obras durante gran parte, ¿no? De la semana, un miércoles, un jueves, en días que a lo mejor no son tan habituales. Eso también es muy bueno, ¿no? Porque habla de otra alternativa. Vamos a hablar con, ella es actriz, es protagonista justamente de esta obra que se llama El malentendido. Se llama Raquel Ameri, a quien tenemos en línea, a quien le damos la bienvenida. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina es mi nombre. Buenos días, buenas tardes. Romina y oyente, gracias por la invitación para conversar un poco. Por favor, un gran placer Raquel, siempre tener a alguien que se dedica al arte, ¿no? Que gran parte de su vida está allí en los escenarios. Siempre me pregunto a veces qué maravilla es eso, pero por otro lado también un actor tiene que complementar tantas cosas, ¿no? Tiene que complementar su voz, tiene que complementar su físico, a lo mejor haciendo ejercicio. Vos en este caso también sos bailarina, digo cantante. Así que estamos Raquel ante alguien que es muy completa, que tiene una gran formación y que a su vez dijo, bueno, voy a hacer una obra como El malentendido, que es una obra de Albert Camus, también le vamos a contar a los oyentes, con una adaptación libre de Natalia Villamil, dirigida en este caso por Mariano Stolkiner y protagonizada entre, por supuesto, otras actrices maravillosas como Marta Haller, como en este caso Leonardo Saguesse, Pablo Rinaldi, Nacha Malen y quien habla, ¿no? Raquel Ameri. Así que Raquel, bueno, nos gustaría que nos cuentes de qué se trata esta obra, ¿no? El malentendido. Bueno, El malentendido es un thriller, digamos, invita a los espectadores y a las espectadoras a ir como develando una verdad mientras acompaña a este, digamos, es una obra coral. Yo la verdad que si bien mi personaje podemos decir que tiene como una presencia ahí bastante, bueno, que resalta también por lo que pasa en la obra, uno de los personajes que es el de Leo es este huésped que llega a un hotel perdido en la Patagonia de dos mujeres, una madre y una hija, que, digamos, practican además de recibir a los huéspedes, si son solitarios y pueden alpatear, que no tiene a dónde regresar, cometen algunas cuestiones, que las voy a dejar así con puntos suspensivos. Bien, bien. Pero en este caso llega este hombre que es alguien muy importante para ellas, pero ellas no lo reconocen. Ah. Entonces, ¿qué trama, eh? Claro, entonces el público que sabe todo, de alguna manera está ahí como queriendo, viste, ir a avisarle. Ay, claro. Al personaje de Leo, che, pero cuidado. Claro, claro, y nada, nada, no. No, nada. Y bueno, la verdad que tiene un código, así como digo, también desde la puesta de Mariano Stolkier, el que siempre atraviesa las obras con la música, en este caso tiene música, son versiones de temas de The Cure. Ah, miren, qué lindo. Sí, muy lindas versiones. Están en Spotify, si ponen El Malentendido, y aparece Nicolás Pauz con sus versiones, y entonces hay momentos musicales, siempre la iluminación también en los espectáculos de Mariano se destaca, o sea, hay algo de la puesta. Y bueno, y estos personajes que son así, la verdad que para mí es un desafío diferente, ¿no? Vengo y estoy haciendo en este momento también otra obra. Ajá. ¿Cuál es? Que es una obra unipersonal y que también, digamos, la escribió Natalia Villamil y la dirige Mariano Stolkier. Mirá. Y bueno, la otra obra, Rota, está en el mismo teatro. Estamos con El Malentendido y con Rota, digamos, un poco como el mismo equipo creativo, pero bueno, venía de hacer ya hace tres años Rota, solita en el escenario. Por eso para mí El Malentendido es una fiesta, porque de golpe encontrarme con estos compañeros y compañeras. Qué lindo. Lindo intercambio aparte, ¿no? Y gran desafío. Pero, ¿cuánto dura, Raquel, la obra aproximadamente? La obra está en una hora diez, que es un tiempo que Mariano siempre considera que es perfecto, porque te digo que Rota también dura una hora diez. Bien. Esta es el tiempo justo para... La tensión, ¿no?, puesta toda allí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Dicime... Estamos... Sí, 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 completa. Sí, te iba a contar, claro, que estamos con El Malentendido los jueves 20.30 en el teatro al extranjero y Rota los sábados a las 20 horas también en el extranjero. Y las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Y bueno, y está bueno en un momento como este, donde la cultura está siendo tan golpeada como todas las áreas sociales, acompañar en la resistencia, ¿no?, porque vos al principio decías, bueno, ¿no?, un artista y pareciera que, bueno, que es algo que puede no estar. Sin embargo... No son fundamentales. Claro, el teatro, yo digo, es como soñar, ¿no?, Esa parte como inconsciente que nos trae información y cumple una función sanadora, ¿no? Sí. El teatro es esa parte del inconsciente colectivo, como todo el arte, ¿no? Todo el arte nos trae una información que generalmente está más inconsciente y gracias al arte la podemos ver y la podemos iluminar y podemos transformar la realidad. Seguro. Yo creo que justamente nos están queriendo acallar porque no quieren que transformemos nada y más bien, más que avanzar, retrocedamos. Así que quienes quieran que sigamos evolucionando como sociedad, bueno, que sigan apoyando al teatro y a todas las partes. Sí, y a la cultura y al arte. Totalmente de acuerdo. Raquel, muchísimas gracias. Vamos a estar allí seguramente. Ha sido un placer hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, un beso grande y buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Raquel Ameri, actriz de El Malentendido, los jueves a las 20.30. Las localidades ya están a la venta, se sacan a través de Alternativa Teatral y el teatro es el extranjero. Donde quedan Valentín Gómez 3378 aquí en la Capital Federal.